Una mujer no debería beber. Ya no aguanto más esto. Siéntate. Disculpe, señor. ¿Estás disfrutando la velada? Sí, sí, déjenos solos. Ayúdeme. Ok, ok. Le pedí que nos deje solos. Relájese, es solo un pequeño truco. ¿Me da su mano? ¿Dónde está el anillo? Me costó 10 mil dólares. ¿Dónde está? Tal vez en un armario mágico. Muchas cosas desaparecen ahí. ¿Cierto? Ve a buscarlo. Nos vamos a casa. ¿Puedo hacerte desaparecer también? Ojalá pudieras hacerlo para siempre. Y desaparecí en frente de todos, sin saber que pronto me arrepentiría o que también encontraría el verdadero amor. Mi nombre es Ivy y esta es mi historia de amor. ¿Dónde está? Prometí desaparecerla, pero no prometí traerla de vuelta. tráela de vuelta o te mataré. Nos mataría a los dos. Ya no escuchaba sus amenazas, pero sabía con certeza que me encontraría. ¿Por qué no lo dejas? He escapado antes, pero él siempre me encuentra y todo se pone peor. Cuando me encuentre estaré acabada. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Disculpa. ¿Puedo ayudarte? Eres tan bueno conmigo y estoy muy agradecida. Pero vas a sufrir por mi culpa, Mar, que es una persona muy influyente. ¿Qué fue lo que hiciste con esa chica? ¿Qué? ¿En serio la trajiste aquí? Perdiste la cabeza. Ese psicópata la estaba buscando en todos lados. Él me encontrará pronto. Tengo que irme. No, no. Gracias por estos pocos minutos de libertad. No dejaré que ese tipo te haga daño. David, David. Tenemos suficientes problemas. Estamos a punto de quebrar. Bien, suficiente. La llevaremos en la gira. Sí. ¿Qué? ¿Cómo quién? Como mi asistente. Pero yo soy tu asistente. Bueno, ahora tendré dos asistentes maravillosas. Maravilloso. Estamos muy emocionados de tenerte en nuestro equipo. Pero no tengo ninguna habilidad. ¿Para qué me necesitas? No lo sé. Solo siento que te necesito. Él fue el primero que realmente me protegió. Y el primero en el que quise confiar. Nunca me había divertido tanto en mi vida. Él realmente era un mago que de repente llenó mi vida de felicidad y calidez. Sabía que esto podía terminar en cualquier momento y me aferré codiciosamente a cada segundo que pasé con él. Yo ni siquiera había entendido lo que había empezado a sentir por él en mi corazón. ¡Guau! ¿Eso es para mí? Sí. Y esto también. Hoy lo usarás en el escenario. ¿El escenario? No, David, no puedo. Sí puedes. Yo creo en ti. Pero tengo miedo. Estoy acostumbrada a ocultarme y mantener un perfil bajo. No es cierto. El día que te conocí pudiste superar tu miedo y dar el primer paso para alejarte de tu esposo. Puedes hacerlo de nuevo. No estoy segura. Ivy, creo en ti. Y estoy contigo. Tú eres lo más mágico que me ha pasado en la vida. Di ese paso porque él estaba allí. Su mano no soltó la mía por un momento. Como si un fuerte hilo invisible nos hubiera unido para siempre. Parecía que este sentimiento mágico entre nosotros duraría para siempre. Estás obsesionado con esta chica. Ella arruinará el negocio. Pero yo estaba equivocada. ¿De qué estás hablando? En vez de extender la gira has pasado mucho tiempo volviéndole a una gran asistente. ¡Deshazte de ella! Suficiente. Ivy se quedará aquí. Conmigo. Contigo, por supuesto. Si en serio está enamorada de ti, espero que entienda que te está arrastrando hasta el fondo. Espero que ella tome sus cosas, se suba a un taxi y se vaya de aquí. Ella tenía razón sobre todo. De verdad me había enamorado de David. Y estaba lista para sacrificar mi libertad para salvarlo. Lléveme a casa, querida. A casa. Basta de trucos. Ya no irás a ningún lado. David. David. ¿Ivy? ¿Qué te pasó? Gail. Sé que me odias, pero por favor, ayúdame. ¿Por qué siempre necesitas que te salven? Mi esposo al fin me encontró. Nos estás arruinando. Sobre todo a David. Escóndeme o me matará. Por favor. Ok. Eh, oh, demonios. Eh, oh, oh, entra al armario. Sí, rápido. ¿Ah? ¡Ivy! Oh. ¿En dónde está? Hola. ¿En dónde está? Ah, ¿estás loco? Se supone que debía estar en tu auto. Cerré la puerta, pero ella la abrió. Sí, lo sé, lo sé. Así que, agradéceme que pude meterla en ese armario. ¿Ella está ahí? Ajá. Mi amado no escuchó mis gritos. Y no sabía que había sido secuestrada. Desaparecí de su vida tan rápido como él había desaparecido de la mía. Querida. Cariño. ¿Qué? ¿Por qué llevas el vestido de Ivy? ¿Dónde está? Ah, a mí me queda mejor y, ah, qué sé yo. Tal vez se cansó de todo esto y decidió regresar con su esposo. ¿Qué? Ella nunca haría eso. Oh, David, creo que tú no la conocías muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices con tanta seguridad? ¿Acaso sabes algo? ¿Yo? No tengo idea de lo que pasó. Así que, vamos a prepararnos para el show. No creo que te diviertas tanto cuando llegue la policía. ¿Qué demonios? Déjala ir. No. Ella es mía. Nunca la dejaré ir. No dejaré que la lastimes de nuevo. ¿Ah, en serio? ¿Dejarás que toda tu compañía se hunda? ¿De qué rayos hablas? Yo sé que apenas puedes llegar a fin de mes. Cierra la boca. Toma esto para que tu show de payasos siga en marcha. Pero a cambio, vas a irte de esta ciudad ahora mismo. Y te olvidarás de Ivy para siempre. Y bien, decide. Tu show y docenas de personas que dependen de ti o una mujer que conociste la semana pasada. Nunca lo dute, payaso. Terminé desmayándome por falta de aire. Y cuando ya no había ninguna posibilidad de rescate, sucedió un milagro. Eres patético. Sal de aquí. ¡No! Estando dormida, no tenía idea de que estaba en camino hacia la libertad. Y cuando abrí los ojos, vi al hombre que se convertiría en el amor de mi vida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!